Pero dijimos que por ese cariño íbamos a vivir. A ver, a ver, dijimos, salimos por el medio, los dos, saludamos. ¿Ya? Pocámonos de la cueva, mujer linda. Bueno, ya, oye, ya, total día viernes, nadie se enoja, ¿cómo estás? ¡Nadie se enoja! Mi amor, me traje esto para usted con mucho cariño. Vamos a regalar globos hoy día. ¿Qué más vamos a regalar todos? Somos de ustedes este día viernes en que estamos empezando a vivir esta semana muy especial para todos, ¿no? Oye, tranquilo, tranquilo. Un saludo para ustedes, para el equipo que está acá, para quienes nos ven desde el norte al sur del país. Bueno, para la gente que necesita un poquito de ánimo, quédense acá porque el día el programa está, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué árbitro! Tenemos un ranking, Manolo. Buenas tardes, Manolito. ¿Cómo le va, Julito? ¿Cómo están, Carlitas? Oye, ¿tenemos el ranking o no? Lo tenemos. Es el ranking semanal. ¡Cuál te gusta a ti, cuál te gusta a ti! ¡Torero, Torero! ¿Quién gana? ¡Atención, atención! ¿A Cerejé? ¿Quién va en el número 6, Manolo? Aquí en el número 6 está este buen partido con el grupo, no me acuerdo, número 6. Esta semana, este es el último día de la semana con el número 6. Buen partido, veremos qué pasa el lunes con esta, con esta canción. Número 5, Raúl. Prohibida. Número 5, Raúl. Al 4, al 4, al 4, llegamos con tú y yo, tú y yo. Le gustaría ser tú y yo con ella, con Talía número 4. Este es el ranking del Cono Ustedes. Cuarto lugar. Ver a ti, gran animador, eres, pero mejor que Julio Videla. Tú eres mejor. Perdón, perdón, yo soy... Ah, no, se me había dado cuenta, pero se lo dije como para... No, se fue un broma, viste. Pero vos tenés que tener un programa y animar con una chica hermosa, así como... La tengo. Como la Carla Costa. No, pero... La tengo, si ella la carneta Costa. No, pero si yo, yo soy la Carla Costa. Pero si me había dado cuenta, que te quería, te quería sorprender. Esta niña es espectacular. Esta chica es espectacular. Gracias. Se ve que esta niña apechuga, era la persona que... Pare, 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 pare. Déjese de tanto escándalo y dígame, ¿qué está haciendo aquí usted? Le traigo hasta el contrato en la mano. ¿Usted cree que hay libreto? No, es un contrato. Es un contrato porque el programa... Oiga, usted choca la boca igual que un tipo que era como un mono que salía... No, no me hable bien. Son muy chantas los dos. Bueno, pero... Yo te tengo un número espectacular. Porque este programa tiene que crecer. Sí. ¿Qué? Si vos querés, yo sé que tú lo tienes chico, yo te lo puedo agrandar. ¿Qué? Oiga, oiga. El programa. Ah, ya, ya. Ah. El programa, yo te puedo traer aquí números espectaculares. Sí. O Luis Miguel, un Chayán, un Cristian Castro. ¿En serio que los puede traer? Que usted los conoce, que... ¿Usted sabía que la Titi... ¿Por qué la Titi Auber dejó a Cristian Castro? No. ¿Por qué? Por chico. ¿Cómo? ¿De qué está hablado? Acá le llevaba. Acá le llevaba. Era muy chico el tío. Pero yo le puedo traer los mejores artistas. Vas a quedar con la boca abierta. ¿Sí? Espera, di A. A. ¿Viste? Ya estás con la boca abierta. O sea, apérate. Oiga, usted me dice que haga tontería y yo además le hago caso y abro la boca. A ver, le pago en la segunda parte del contrato. Sí. Ahí. Mira, ¿ves? Espectacular. Yo te lo puedo traer. No, se lo ha pasado. También. Mira. ¿Qué? ¿Quiere que te presentes? Llega tarde, habla con la boca chueca como el muñeco y no se sabe. Sí, hijo. Es que como ayer fue feriado, me levanté un poco más tarde y dije más tarde. Pero, ¿todo bien? Lo único que... Fíjese que lo único que lo salva es que viene con máscara. No, Julio, si es la... Máscara de... Sí. Con la cara. Yo creía que estaba caracterizado. Mira, antes de que te lo presente, incluso te puedo traer hasta un auspiciador para acá. No. Respetado, respetado. Te puedo traer un auspiciador. ¿Sabes tú lo que tienes que tomar cuando te duele la cabeza? Sí, nosotros tenemos un auspiciador. ¿Quién para...? ¿Quién te trae uno mejor? No, no, no. Te tengo uno, se llama Tafsín. Es el nuestro, pues. Es el nuestro. Tafsín en tabletas para el dolor de cabeza. El verdadero especialista. Ya que no irrita el estómago. Y ahora hay una noticia increíble para las personas que sufren de úlceras. Pero no va a caer... Pero yo... ¿Que te rompo qué? No, que irrumpe, le digo. Ah, que irrumpe, que... Ah. A ver, a ver, a ver. Usted dijo que tenía algo y ahora... Tengo algo que le puede gustar, que le va a encantar a todo el mundo. Señoras y señores, un extraordinario artista. Si es bueno, quédese. Él ha estado en Suecia. Ah. En Holanda. En Brasil. En todo esos países, ¿no lo puedo creer? No, no, en la esquina de esas calles, porque de repente la cosa no está muy buena, tenemos que cantar a la miestra. Ya, ya. Pero te lo traigo, señoras y señores, ¡el rey! Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. ¿Qué dijo? Dijo que sabía. Si se llamaba. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, pero... Patrick Salazar, ¿sí? Perdón, pero una pregunta... No le puedo decir eso. No, pero... No le puedo decir eso. 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 Una pregunta cortita. Sáquenme una duda con la Carlita y con los músicos. ¿No es Luis Díman? Right, right, right. No, no, no es Luis Díman. Es el rey. 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 Y además es gracioso si hasta cuenta chistes. Pero el rey. Qué dijo que el rey. ¿Qué está diciendo? Tu sabes, si las chicas han reach... ¿Qué va a ser母aring? Y después de un vistazo, le dicen Chico que... ¿Qué va a ser craftsman? No, 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 no. ¿Dónde hay puntos? Gracias. El mi coche con 10.50 ¿Qué pasó? ¿Qué le contó? Ah, no, yo se lo traduco. Dice que venía un gallego y entró a una tienda de electrodomésticos. Le dice, por favor, véndame un video grabador con freezer. El tipo le dice, pero si eso no existe. ¿Cómo que no? Yo necesito uno de esos que congelan la imagen. Es horrible. Es el mejor. ¿Qué me va a salir el motor? ¿Otro? ¿Sí, otra canción? No, otro sí, temán. A ver, bueno. Pero que sea cortito ya. All right, you know, whatever, short, 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 short. It's the same, it's the same with another person, no? The short, yeah, well, I... But you can't, well, I'm in the airplane, you know what's going on. I'm like, well, I'm in the airplane, you know what's going on. I knew... I knew it's the same with another person. I knew it's the same with another person. I knew it's the same with another person. Oiga, la verdad que no... Oiga, 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 señor... Oiga, oiga, señor... Oiga, oiga, señor... Usted, vengan acá. ¿Sabe qué que no expliquen, ah? ¿Qué pasa? Se ríen ustedes. ¿Qué contó? ¿Qué dice un chiste? ¿Usted le dijo uno cortito? Sí. Dice que llega un niñito y le dice a la mamá... Mamita, ¿por qué? Y mi papá mató al diarero... Oiga, pero ese chiste... Oiga, pero ese chiste... Oiga, ese chiste del año... Oiga, 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 oiga... ¿No vino a cantar este tipo? ¿No lo presentó usted como el mejor de Elvis? El mejor y cuenta chistes y malos chistes más... No, 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 no... En inglés es bueno, en inglés es bueno. ¿Contrato? ¡Oiga, suyo! ¡Qué mentes! Fuera, fuera cinturón... ¡Fuera brazos y cara! ¡Bravo! ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¡Bravo! ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quieren? ¿Sí? ¡Fuera! ¡Fuera mi pueblo! Oiga, a ver, espere, espere un poquito... A ver, Carlita, vuelve... ¡Vuelve! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, oiga, no me desconcentren ustedes, ¿eh? ¡Fuera fiel! ¡Chanta fiel! ¡Pero Julio, descuélveme! ¿Estás flotando? No, estoy aquí al lado tuyo, Julio. ¿Otra vez estás en el aire? ¡No! ¡No! ¡No hay aquí mismo! ¡Debajo de este burro! ¡Espera, espera! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ya, pues! ¡No! A ver... ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, desapareció en este burro! ¡Ese burro! ¡Ah, ya! ¡Un, dos, tres! ¡Caldita es! ¡Oh! A ver... ¿Qué es? ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Uy, pero Julio! Yo no quiero comer... ¡No quiero comer fruta! ¡Ah! ¡No quiero comer fruta! A ver... ¡Nosotros sí! ¡Ya! A ver... ¡Tengo un problema! A ver, a ver... Julio, ven para acá. ¡Uy! ¡Me hiciste desaparecer tu camiseta! ¡Uy! ¡Oye, no, espera! ¡No, si yo te voy a hacer... ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Pásame el libro! ¡Pásame el libro! ¿Está bien? ¡Imagina cuarenta y dos! ¡Pásame el libro! ¡Página cuarenta y dos! ¡Página cuarenta y uno! ¡Mula fiel! ¡No, página cuarenta y tres! ¡Se saltaron una página! ¡Se la robaron! ¡Ya! Julio... Mientras tanto vamos a ir a una nota con Roseló! ¿Dónde estás? ¡Devuélveme! ¡Dame mi cuerpo! ¿Hasta cuándo? ¡Roseló! ¡Por favor! A ver... ¡Página cuarenta y uno! ¡Nuevamente Santiago se tiñe de Fashion! ¡Una edición más del Cachantún Fashion! ¡Estamos en el lanzamiento! ¡No! ¡Página pecho! ¡Pastián posiciones! ¡Ahí va! ¡Saca vos! ¡Saca vos! ¡Saca vos! ¿Te sabes tus medidas exactas? 90, 58, 90 Yo andaría fiscalizando básicamente La fiscalización es simplemente una prueba de Tomar las medidas y saber si finalmente Tu medidas son las que piensas Con las medidas, no dejo que me tome los chicos Soy como una chica Vamos, dale No seas mala Porque sos la estrella No Es la estrella ¿Qué tiene que ver? Es la estrella, entonces si yo no lo logro Me van a echar de mi trabajo Te van a echar Así se ve una modelo top De 19 años, Argentina, mira ¿Qué tiene ella que no tengas tú? Una Argentina de Capital Federal Modelo de 1,80m ¿Infartante?